Suena rico y suena el sabor ¡Oye! Cuando escuchas una cumbia sonar Miras que alguien ya te invite a bailar Sabes que siempre tú llamas la atención Por eso hice para ti este cumbión Sabes que eres la reina del lugar Todos te miran al ponerte a bailar Tu movimiento sí que tiene sabor Por eso hice para ti este cumbión ¡Nena! Yo te invito a bailar ¡Nena! Yo te invito a gozar ¡Nena! Pero ponle sabor ¡Nena! Para ti este cumbión ¡Nena! Yo te invito a bailar ¡Nena! Yo te invito a gozar ¡Nena! Pero ponle sabor ¡Nena! Para ti este cumbión ¡El nuevo sabor de la cumbión! ¡Nena! 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 Yo te invito a bailar ¡Nena! ¡Nena! Pero ponle sabor ¡Nena! Para ti este cumbión ¡Nena! Yo te invito a bailar ¡Nena! Yo te invito a gozar ¡Nena! Pero ponle sabor ¡Nena! 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 Gracias por ver el video.